¿Cómo están mis queridos informantes? Yo soy Omar Caballero, muchas gracias por estar viendo este video y bueno, voy a comentar acerca de lo que ocurrió esta mañana en La Mañanera con el Presidente de la República pues, curiosamente, uno de los periodistas que normalmente asiste el día de hoy se levantó, tomó el micrófono para dirigirse al Presidente y decirle que qué pensaba acerca de que un periodista tan reconocido se comportara como un cirquero y bueno, el Presidente de la República tuvo la osadía de responder de una manera muy tranquila, de una manera muy calmada, como ya tenemos acostumbrado el oído nosotros a escuchar al Presidente de la República y bueno, él calificó primero que nada que la actividad periodística se debe realizar como uno quiera, ¿no? Que uno puede expresarse, uno puede decir exactamente lo que piensa, lo que siente y que todos tenemos el derecho de hacerlo algo que no comparto personalmente porque, bueno, la última vez que tuve oportunidad de estar en las conferencias mañaneras no sé si recuerden bien, pero bueno, fuimos vetados así que el día de hoy me encuentro aquí para recalcar que el Presidente de la República ha defendido esto y obviamente no quiero decir que el Presidente nos haya vetado sino que directamente Noemí y un grupo, un séquito de grupo de arpías trabajan ahí como amigas y ellas deciden exactamente quién está, quién no está, etcétera, etcétera pero bueno, bueno, eso ya es otro tema regresemos al punto principal el chiste es de que el Presidente de la República dio su opinión acerca de la expresión de cómo los medios de comunicación se deben de manejar y bueno, también se refirió a los medios de comunicación que están asistiendo y agradeció a los que asisten por ser tan prudentes y por tener el tiempo suficiente para definir exactamente qué es lo que van a preguntar Presidente, buenos días el viernes pasado estuvo aquí un reportero yo le diría cirquero del grupo Televisa filial de Univisión increpándole por el tema de la inseguridad en el país yo no recuerdo, yo revisé que el señor no haya hecho reportajes por los miles de muertos que hay en Libia, que hay en Irak que hay en Haití consecuencia de las invasiones ordenadas por Bush y Barack Obama tampoco recuerdo que haya hecho un reportaje sobre los miles de pesos que recibió Televisa por publicidad cuando acallaron la violencia durante los gobiernos de Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto ¿qué opinión le merece, presidente, o qué sabor de boca le deja que reporteros vengan a increparle y que acallen la violencia que existe en el país a cambio de publicidad? Miren, lo mejor es la libertad el que nos podamos manifestar yo le tengo mucha confianza a los ciudadanos creo en el pueblo creo en la sensatez de los mexicanos siempre he dicho que el verdadero cambio se ha dado porque ya cambió la mentalidad del pueblo esa es la transformación hay veces que hay revoluciones enfrentamientos armados y la gente sigue manteniendo la misma mentalidad lo extraordinario de ahora es que sin violencia sin una revolución armada con una revolución de las conciencias se ha avanzado muchísimo es otra la mentalidad del pueblo entonces esto nos ayuda mucho para que los ciudadanos sean al final de cuentas los que pongan a cada quien en su lugar que nos pongan tanto a los ciudadanos como a las autoridades a los medios en nuestro lugar para que todos aprendamos a respetar al pueblo no pensar que el pueblo es menor de edad o que el pueblo es tonto tonto es el que piensa que el pueblo es tonto la gente está muy informada muy avispada muy consciente ya no es el tiempo de antes de que se tutelaba a través de los medios de información los conservadores siempre han apostado a eso yo recuerdo que Lucas Salamán que es el ideólogo más importante del conservadurismo en el siglo XIX sin duda le escribió a Santana que estaba en el extranjero después de que por culpa de Santana y por otras razones por los polcos es decir los fifís de entonces nos quitaron la mitad de nuestro territorio una gran desgracia ya Santana había sido diez veces presidente de México entonces se tiene que ir al exilio a Colombia y los conservadores lo traen de nuevo y para alentarlo convencerlo le envía una carta a Lucas Salamán que es extraordinaria porque describe muy bien lo que es la manipulación de la opinión pública a través de los medios como una estrategia del conservadurismo estamos hablando de antes de que Goebbels dijera de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad estamos hablando de 1850 aproximadamente cuando la invasión estadounidense y el gran zarpazo se consuma en 1848 se va a Santana y dos años después lo vuelven a traer pero regresando a la carta le dice Lucas Salamán no se preocupe porque nosotros palabras más palabras menos tenemos el control de la opinión pública porque manejamos los principales diarios del país entonces era controlar así hasta hace poco tenía uno que cuadrarse bueno los políticos tradicionales o corruptos se tenían que subordinar y cuadrarse ante los medios porque una campaña en un periódico en contra de un político o en la televisión no la resistían no existían las redes sociales por eso hablo de las benditas redes sociales entonces ahora es distinto la gente está muy consciente de las cosas el otro día vi con motivo de esta entrevista vi a un columnista diciendo que los que venían aquí no eran buenos periodistas que Jorge Ramos sí era muy buen periodista no yo pienso con todo respeto discrepo creo que ustedes no sólo son buenos periodistas son prudentes porque aquí les están viendo y si ustedes se pasan pues ya saben lo que sucede pero no soy yo es la gente no es conmigo es con los ciudadanos que ya no son ciudadanos imaginarios hay mucha inteligencia en nuestro pueblo entonces antes se menospreciaba a la gente entonces ¿qué digo? pues que vamos a garantizar las libertades diálogo diálogo circular debate cuestionamientos con respeto y mensajes de ida y vuelta porque también eso es importante dicen es que el presidente no debe desacreditar a los medios ah los medios sí pueden desacreditar al presidente y el presidente no se debe de defender se tiene que quedar callado eso si no voy a ejercer mi derecho de réplica siempre con respeto entonces qué bien que se dan estas cosas porque ayuda enriquece la vida pública del país y que además si nosotros damos un dato equivocado corregirlo que nos estén ustedes haciendo contrapeso que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala social que se garantice el derecho a disentir y poder rectificar si hay un dato equivocado un señalamiento equivocado decirlo y si corresponde a la realidad rectificar y decir nos equivocamos no hay que caer en la autocomplacencia entonces ese es mi punto de vista libertad en todos los casos y esa es la diferencia con las dictaduras en una dictadura no se puede disentir es muy difícil en una democracia tiene que haber pluralidad y apego a la verdad siempre pues él llamó a las 20 redes sociales como el nuevo mecanismo de defensa tanto para los periodistas como para el presidente de la república después de emitir una opinión ya que la misma gente que está al pendiente de las redes sociales y gente que es pensante algo que yo también comparto que la gente es muy pensante que es muy inteligente se informa y que además trata siempre de estar de manera justa neutral tanto apoyando al presidente por los que apoyan al presidente como los que no lo apoyan o los que están bueno digamos al pendiente de lo que comenta el presidente pero que no están a favor no entonces ahí es donde entró este tema y bueno vamos a ver un poco de lo que sucedió hoy en la mañana y regresamos para comentar un poco acerca de esto ok y bueno después de ver el video yo sé que bueno las opiniones van a ser divididas porque pues así son estas cosas de las redes sociales nadie puede tener la razón completamente y quien la tenga pues no va a tener el agrado de todas las personas siempre hay una cuestión dividida si alguien opina algo siempre va haber alguna opinión encontrada o que no esté a favor pero supongo y yo creo que verdaderamente dejaremos el día de hoy un tema que se sigue meditando acerca de qué es lo que se le debe de preguntar y no se le debe de preguntar al presidente si tuviéramos la oportunidad de estar como ciudadanos sin ser periodistas o sin ser comunicadores qué le preguntarías tú al presidente qué sería lo que te viene a la mente que le deberías de preguntar o cuál sería tu cuestionamiento o qué sería lo que tú exhibirías al presidente de la república porque déjame decirte algo eso sí estar delante del presidente preguntarle algo ya sea a enfrentarse al escrutinio público así que mi pregunta el día de hoy sería tú qué le preguntarías si estuvieras en los zapatos de alguno de los periodistas que se presentan durante las mañaneras en las conferencias de prensa que ofrece el presidente de la república y bueno pues nada muchas gracias a todos por estar viendo este video bueno de nueva cuenta expresarles nuestro cariño nuestro respeto y bueno trabajamos duramente no solo yo sino un grupo de mucha gente muy capaz preparada para informarles en todo momento así que les pido que compartan por favor y que se suscriban no dejen compartir está muy padre lo que vamos a estar subiendo en estos próximos días y estén pendientes de todas las opiniones que voy a estar haciendo sobre las mañaneras y pues nada un fuerte abrazo muchas gracias a todos Noticieros H.O.TV yo soy Omar Caballero y nos vemos en el siguiente video adiós